Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear la pantalla en tu Samsung Galaxy A13 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama pantalla bloqueo y aquí pulsamos en tipo de bloqueo de pantalla podemos ver que tenemos establecido por ahora solo un deslizo pero podemos también establecer un patrón, pino, contraseña o podemos desbloquear el teléfono con cara o con muellas digitales yo voy a establecer un patrón aquí dibujamos el patrón deseado luego pulsamos en siguiente volvemos a dibujar el mismo patrón para confirmarlo y pulsamos en confirmar aquí también tenemos la opción de activar o desactivar las notificaciones en la pantalla bloqueada también podemos elegir si se muestran solo iconos o también los detalles y aquí podemos cambiar la transparencia de la notificación podemos desactivar cada una de esas tres opciones aquí abajo luego pulsamos en derecho y ya tenemos el tipo de bloqueo de pantalla establecido como un patrón probamos si funciona blocamos el teléfono, lo desblocamos deslizamos hacia arriba y aquí como puedes ver tenemos que dibujar el patrón y ya está, todo funciona y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal y si se ha viendo este canal